Hola amigos, yo soy Miceel y el día de hoy me encuentro con Ilse. Hola. Y bueno, el día de hoy tenemos tres regalos increíbles que Ichigo Store nos envió para poder realizar un unboxing. Así que vamos a contarles un poquito más sobre esto, pero definitivamente les recomendamos que se queden al final, final, final del video. Porque les tenemos una increíble sorpresa, ¿o no Ilse? Así es, es una increíble sorpresa que definitivamente no se pueden perder. Así que si quieren saber de qué se trata, por favor quédense al final y vamos a comenzar. Pero bueno, vamos a comenzar. Y antes de abrir estas maravillas, estos bebés, vamos a platicarles un poquito acerca de esta banda EXO y de este material de Don't Mess Up My Tempo. Este se estrenó el 3 de octubre pasado, ya tiene un ratito, pero aún así sigue siendo una joya. Este álbum alcanzó el 1.1 millones de ventas simplemente en la pre-venta. Todavía no salía la venta y ya estaba así que agotadísimo por todas partes. Imagínense lo mucho que fue cotizado este álbum y aquí lo tenemos. Así que no se lo pueden perder. Así es. Definitivamente. El 22 de octubre en la cuenta de YouTube de SM se dejó ver un video que podríamos llamar algo así como un cortometraje que logró enloquecer al fandom por completo. Porque aquí podíamos ver que Leigh iba a tener muchísima participación en el disco por lo que las fans enloquecieron. Pero bueno, no podían más con la intriga de saber si realmente él iba a estar involucrado en gran cantidad en este álbum. Yo era una de esas locas, la verdad. Yo estaba muy emocionada por ver si era verdad que iba a estar participando en este material, en este nuevo álbum. Porque ya nos tenían como muy abandonadas, la verdad. Ya nos tenían muy abandonadas a la sexoel, pero bueno, aquí lo tenemos. Era necesario. Era necesario. Imagínate la pre-venta, el teaser. No, no, no. Estaban vueltas locas. Pero ¿qué te parece si ya nos bajamos? Ya, ya. Sí, ya, le vamos a contar sobre esto que tenemos porque es oro. O sea, ya que saben sobre un poquito cómo fue la pre-venta, qué tan cotizados están. Esto es un locuro, de verdad. O sea, tienen que saberlo. Y lo mejor de todo es que este álbum cuenta con tres versiones. Tenemos la versión alegro. Tenemos la versión moderato. Y tenemos la versión amigual. Todas muy preciosas, todas muy divinas. Acabo de mencionar que la versión de alegro es la única versión que viene en forma vertical. Porque las otras dos vienen así, en forma de resaltar. De hecho, creo que es la misma foto. Sí, ¿verdad? Es como, ajá, es la misma foto, pero en blanco y negro. Es la misma foto, pero en blanco y negro. Y la otra está en sepia. Entonces. Yo les voy a enseñar a abrir un álbum adecuadamente. Te voy a enseñar. Les vamos a enseñar a nuestros amigos a abrir un álbum. Por si piensan comprarse alguno de esos o cualquier otro. Esto aplica para todos. Aquí se ve bien. Este se ve en un buen lugar para perforar esta joyita. O sea, entonces el primer paso es consigan un clip. Consigan un clip. Es el primer. Un clip, una aguja, un arete, una... ¿qué otra cosa? Algo que no vaya a maltratar. Algo que no vaya a apuntar y no vaya a lastimarlo. Sí, ya que lo abrimos, lo abrimos con pequeño cuidadito de no maltratar las puntitas y quitamos el celofán. Esa no la vieron venir, ¿eh? Ah, qué bonito, qué emoción. Ah, ya. Ahora sí, ya. Vamos a empezar porque... Muy bien, muy bien. Es que sí me emociono. Ah, ya, perdón. Ok, vamos a empezar. Primero se ve precioso por dentro. Digo, por fuera, perdón. Así es como se ve el lomo. La parte de atrás se ve como si fueran unas llantas que pasaron. Miren el disco, se ve bien precioso. Se ve como de las motocicletas. ¿Cómo se llama? ¿Romo de Velocimeto? El Velocimeto. ¿Qué es eso? Te digo. Ay, precioso, divino. Además, las hojas son como plastificadas. Sí. Entonces las fotos se ven muchísimo más brillantes. Vamos a decir ahorita. ¡Suscríbete! Así que... ¡Ay, qué precioso! ¡Wow! Esto... Es que hermoso se ven. Perdón. Empezando, tenemos este pampletito que dice... Mi somatempo. Bueno, esto no nos importa mucho porque normalmente son solamente beneficios para Corea. Así que, pues... Así que, pues... No es una pena, pero... Un día más sin estar en mi natal Corea. No es una pena. No es una pena. Número uno, la fotocard de... ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Echazo! ¡Miren, qué precioso! ¡Ay! Tiene un filtrito de gatito. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! Vean, vean esta maravilla. Y... ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Wow! ¡Wow! Oye, sí. Esta... Esta es una postcard. No, no sé. Sí. Creo que sí, no sé. Esta está preciosa. No, no sé. No, no sé. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Quisiera ser rosa. ¿Quién fuera rosa? ¿Quién fuera rosa para estar en sus labios? ¡Ah, poema! ¿Vieron? Sí, o sea, está como... De hecho, no sé si se acompletan. Sí, se acompletan. Ahorita vamos a sacar la otra y vamos a ver cómo se acompletan todas. Ya vieron. Y... Lo importante. A ver, dice, diles, por favor, ¿qué tenemos aquí? Sí, lo vamos a esperar. Tenemos a un bellísimo y precioso Dio. Miren qué bonito se ve. Se está tapando la cara, pero no importa, no importa, porque aún así sale preciosa. La Polo Card. La Polo Card es de Xiumi. Xiumi. Qué hermoso, precioso. Se ve súper, súper, súper guapo. Qué bonito. ¿Quieres verla más de cerca? Sí, quiero, o sea, quiero apreciarla. Cabe recalcar que atrás de las Polo Card, creo que no se los mostré en esta de Chandiol, atrás, en la parte de atrás, vienen sus firmas, una pequeña dedicatoria o cositas que les ponen ellos. Y nosotros no entendemos esto, pero ahorita vamos a preguntar aquí a nuestros amigos. Ahorita la producción nos va a... Ahorita nos va a... ¿Qué dice? Y pues ya les contamos. Y ya les contaremos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice? Bueno. Ok. Abre. Abre. Y el disco, ya vimos, es igual para todas las versiones. Todavía. O sea. O sea. Yo les voy a conversar. Que casi te los infartas. Oh, por Dios. Los idols que traigan el cabello muy clarito, en rubios, en plateados, en colores pastel, me matan, o sea, me matan. Y cuando traen los pupilentes... Son tu debilidad. Son mi debilidad. Y cuando traen los pupilentes a juego, es como... Ya. Me caso, gracias. Tómame. Sí a todo. Sí a todo lo que gustes y mandes. Sí, patrón. O sea, aquí lo tienes otra vez. Si quieres verlo. Sí. 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 Tenemos la postcard que, lamento decirles que no podemos traer esa otra diferente, pero es este hermoso, precioso que salió dos veces. Ya lo tenemos acá. Pero pues que importa Cae una, dos, tres, cuarenta veces Que puede pasar Cae para todo y para todas Ya la vi primero que ustedes, ya vamos a enseñársela Y es que, ¡ah! ¿Verdad? Vean Especial Vieron como su corazón, no sé, está como ¿Viste que nos salieron nuestros vallas? ¿Viste? O sea, hermoso Y tenemos la parte de atrás Aquí podemos ver como él se vuelve a traicionar a Cae No, 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 no Vienen su tonalidad Entonces, esta es la de Andante, esta es la de Moderato y esta es la de Alegro. Vienen los Reversos de las Postcards en los Tonos del álbum del Guess Todas muy preciosas, muy divinas Ay, es que ¿Por qué los hacen tan bonitos? Ya, basta Corea, basta No puedes vivir, ya, estoy harta Es demasiado Sí, pero aún así, ustedes por favor Allá bajito déjenos saber cuál es su vallas ¿Cuál es su versión favorita? ¿Qué foro car le gusta más? ¿Qué foro shoot? Si tienen alguno, ¿cuál tienen? Si les falta uno Todo eso, por favor, allá bajito en la cajita de comentarios Y pues bueno, mis heridos Ahora sí Lo que nuestros amigos se estaban esperando Y viene lo importante Por lo que se aguantaron estos tantos minutos De nosotras diciendo incoherencias Exacto Espero que no le hayan adelantado No le hayan adelantado Por favor, porque es muy interesante Pero aquí viene en notición Ahora sí Ahora sí Como saben, estos tres álbums Fueron regalo de Ichigo Store En colaboración con Goods TV Y bueno, Ichigo Store es una tienda Que se encuentra ubicada en Guadalajara Monterrey y Ciudad de México Pueden darse una vuelta para quienes son De la Ciudad de México En la Friki Plaza Porque ahí está una de las sucursales Y bueno, la sorpresa es que Vamos a regalarles estos tres álbums Mediante una dinámica ¡Qué emoción! Así que por favor No se pueden despegar De nuestras redes sociales Porque por ahí es donde Vamos a estar dando Una dinámica muy interesante Para que sepan Cómo llevarse estos álbums También por favor Vayan a las redes sociales De Ichigo Store Porque ellos son Unos amablísimos Amablísimos personas Que nos traen esas joyas Hasta nuestra mesa Hasta nuestra mesa Donde fangirleamos Como locas Nos ventilamos Nos ventilamos Nos quemamos Así que ya saben No se pueden perder Ninguno de nuestros videos Ir corriendo A nuestras redes sociales A suscribirse Ya saben Porque por ahí Prontito No les vamos a dar Pistas ni spoilers Pero si quieren saber Cómo llevarse Alguno de estos álbums Completamente gratis Completamente hasta tu casita Por favor Síguenos Y esté ahí Al pendiente Por favor ¿Sí? Eso fue todo Con nuestra parte No se olviden De suscribirse Darle like al video Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Y ya saben Comentar ahí abajo Todo lo que nos quieran decir Si nos quieren decir Otro chisme de EXO ¿Qué se nos olvidó? A lo mejor Algún otro dato curioso Para la sección de INSEE A lo mejor Si hay alguna foto ¿Cuál es su podcast favorita? ¿Cuál es su podcast favorita? ¿Cuál les gustaría tener? ¿O cuál elegirían ustedes Dentro de estas tres versiones? Sí Es muy importante A mí me encanta leer Cuando tenemos así El mismo vayas Y es como ¡Ah! ¡Qué emoción! Tenemos el mismo vayas Son chocales Sí Entonces por favor Ya saben No se olviden todo eso Yo soy INSEE Yo soy Michelle Y nos vemos en la próxima Bye Bye ¿No me la puedo quedar? Yo no sé Les mando una carta A tus señales Oye, ganaste ¿Pero qué crees? Te he perdido Les mando una foto Del válvum